La monitora que imparte el taller, Nadia Zumelaga, ha destacado que se trata de un taller de animación a la lectura y de ayudar a acercar al niño al stop motion. Un taller de fomento a la lectura, pero lo que hemos cogido a través de las artes plásticas y sobre todo del cine, pues nada, acercar al niño a lo que es el stop motion por medio de aplicaciones móviles y tablets y bueno, íbamos a crear a partir de ahí, pues desde los libros del diario de Gresh, ellos van a coger unas escenitas y ellos van a trabajar a partir de la plastilina, de muñeco, de papel, pues van a trabajar su stop motion para hacer su primer cortometraje. Por su parte, la teniente de alcalde, delegada de bibliotecas, Mónica Córdoba, ha señalado que han querido comenzar a realizar actividades presenciales con un aforo muy limitado para retomar poco a poco el ritmo normal de actividades. Y bueno, hemos querido empezar a hacer actividades presenciales, siempre con un aforo muy limitado y con medidas de seguridad para ir retomando poco a poco las actividades que llevamos haciendo hace un año y pocos meses y bueno, creo que es una oportunidad de que los pequeños y las pequeñas tenían muchas ganas de empezar a hacer talleres, es verdad que ya hemos hecho virtuales de Harry Potter y demás, pero poco a poco vamos a querer ir retomando lo que hacíamos de manera presencial. En este caso lo hacemos de la mano de Nadia, una monitora que es muy conocida dentro del área de bibliotecas y yo espero que sea del agrado de todos los niños y niñas y que lo disfruten mucho, porque van a hacer manualidades con plastilina, van a hacer interpretación, van a hacer un poquito de todo y yo creo que se lo van a pasar bien. El taller va a ser durante tres días y va a ser aquí en horario de tarde de 6 a 7 en el Centro Cívico de Puente Mayorga.